El gobierno de Guatemala se prepara para movilizar al menos 4.000 efectivos del ejército a las fronteras luego que el Ejecutivo anunciara la desmilitarización de las calles. A las fronteras que Guatemala tiene con El Salvador, Honduras y México serán reubicados los efectivos del ejército que apoyaban a la Policía Nacional Civil en labores de seguridad ciudadana en 11 municipios y 5 departamentos y que ahora retornarán a la faena castrense. El despliegue estratégico del ejército de Guatemala obedece a sus necesidades de defensa. El despliegue de las brigadas en todo el territorio obedece a una defensa nacional, a una disposición estratégica de defensa. La participación del ejército en la seguridad ciudadana inició durante el gobierno del expresidente Alfonso Portillo y la decisión se tomó por los altos índices de violencia que existían en el país. Entre tanto, el presidente Jimmy Morales ha asegurado que el reforzamiento y fortalecimiento de la Policía Nacional Civil es suficiente para encarar la inseguridad que, a pesar de que ha disminuido, sigue siendo el principal flagelo de la población. Guatemala reportó 4.410 homicidios durante el 2017, 110 menos que en el 2016, lo que significó una tasa de 26,1 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, esto según datos de la Dirección General de la Policía Nacional Civil.